La vecindad del Chavo del Ocho nunca volvió a ser la misma después de la trágica muerte de Don Ramón. Un día, lo encontraron sin vida en su humilde departamento, víctima de un brutal asesinato. La noticia conmocionó a todos, pero lo que realmente sembró el terror fue la ola de eventos paranormales que azotó el vecindario en los días siguientes. Susurros en la noche Las noches se llenaron de un silencio opresivo, roto sólo por escalofriantes susurros que parecían provenir de las paredes. Los vecinos juraban escuchar la voz de Don Ramón lamentándose, llamando por su hija chilindrina o reclamando la renta atrasada. El Chavo, atormentado por el recuerdo de su querido amigo, era quien más sufría las apariciones espectrales. Sombras movedizas Las sombras danzaban en las paredes, tomando formas grotescas que atormentaban a los residentes. Figuras espectrales se materializaban en los rincones más oscuros, observándolos con ojos vacíos y llenos de rencor. La pequeña Popis juraba haber visto la sombra de Don Ramón flotando en el patio, con su bigote característico y su gorra de vendedor ambulante. Muertes inexplicables Uno a uno, los habitantes de la vecindad comenzaron a morir en extrañas circunstancias. Kiko, ahogado en un barril de agua, Ñoño, electrocutado por su propio invento, Jaimito, encontrado sin vida en el fondo del pozo. Cada muerte era más macabra que la anterior, y el terror se apoderaba de los corazones de los que aún quedaban vivos. La venganza del fantasma La chilindrina, devastada por la muerte de su padre, se obsesionó con descubrir la verdad detrás de su asesinato. Ayudada por el chavo, quien a pesar de su miedo no la abandonaba, comenzó a investigar las extrañas ocurrencias. Sus pesquisas los llevaron a un oscuro secreto que había estado enterrado durante años bajo la superficie de la vecindad. Un desenlace escalofriante Al final, la chilindrina y el chavo descubrieron que el fantasma de don Ramón no era el responsable de las muertes. En realidad, era el espíritu vengativo de doña Florinda, quien, consumida por la ira y el rencor por la muerte de su esposo, había utilizado poderes oscuros para eliminar a los demás habitantes de la vecindad. En un enfrentamiento final, la chilindrina y el chavo lograron exorcizar al fantasma de doña Florinda, liberando a la vecindad de su maldición. Sin embargo, la alegría de la victoria se vio empañada por la profunda tristeza que los embargaba. La vecindad del chavo del ocho nunca volvería a ser la misma, marcada para siempre por la tragedia y el terror que vivieron bajo la sombra del fantasma de don Ramón. El legado de don Ramón A pesar de los horrores que vivieron, la vecindad nunca olvidó a don Ramón. Su recuerdo vivía en sus corazones, y su espíritu bondadoso parecía flotar entre ellos, recordándoles la importancia de la amistad, la compasión y el perdón. La vecindad del chavo del ocho se convirtió en un lugar donde se honraba la memoria de don Ramón, un lugar donde la alegría y la risa siempre encontrarían un lugar, incluso entre las sombras del pasado.